¿Sabes Marcelo? Nosotros estamos hace más de 30 años trabajando en esta oficina, ¿sabes qué? Ya hemos altos años, ya estamos bien grandecitos, no sé, estamos pasando por altas cosas, altas cosas, hemos pasado del menos uno y ahora estamos en el piso cinco, ¿sabes qué? Hemos progresado bastante, hemos luchado alto, pero ¿sabes qué? A mí me parece inconseguible que tú llegues el martes en la mañana y me pasas un informe con caca, con caca, o sea, con materia fecal encima, o sea, me parece una falta de respeto, pero de escumular, hombre. Lo sé, es cierto, pero no sé, yo tengo un problema de distinta, de verdad es quince, y sabe que me llaman a Timitrino, que está ocupando hacer gruelos en España, y me dice... No, 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 no Gracias por ver el video.